¡Ladies and gentlemen! Bienvenidos, bienvenidas a estos canales Subradio y aquí comienza el show del comandante ¡Lara! ¡Con Luis Lara! Hola familia, ¿qué tal? Buenas noches, una semana más el show del comandante Lara y hoy para empezar el programa pues yo me quería quejar, hoy vengo con ganas de quejar, vengo quejumbroso a la hora de comparar el fútbol de antes y el de ahora, ¿eh? Ni punto de comparación, ¿verdad? Antes nosotros jugábamos en arbero, ¿os acordáis? Que te caía y te sollaba todas las rodillas, ¿eh? ¿Os acordáis? Ahora los niños juegan en césped artificial, los padres la banda, ¿eh? Con el niño con cinco años y están los padres ya, ¿eh? ¡Arbitro de aquí! Peleándose por culpa de las niñas. ¿Qué estáis haciendo, pichea? ¿Qué estáis haciendo? Se lo vais a cargar a todos. Y ya para redondear ya, ya no me voy a ir tan a los campos de arbero y a las cosas ya esas tan... El VAR, tío, el VAR. De verdad que el VAR va a mejorar el fútbol y va a ser más chulo el fútbol, que va, que va. Lo están desvirtuando, ¿verdad, Pablo? Le están quitando la naturaleza al fútbol, le están quitando la emoción, le están quitando todo. Que está tú viendo un partido en un VAR con el cubata y marca tu equipo el gol. Y tira el cubata para arriba, ¿eh? El 6 o 7 ahí tirando los cubatas para arriba. Abrazado, cagado, muerto. Espérate que lo va a revisar el VAR. Goa anulado. Y el cubata en el suelo, ¿eh? 7 euros. Y le había pegado un buchito, un buchito. 6 o 7 allí con el cubata por el suelo. Y el que se alegra ahí es el del VAR. Pero no es los árbitros que están en la furgoneta, no, no. El del VAR que dice, otros 7 cubatas. Por 7, 49 euros para acá. Hombre, por favor, se lo vas a cargar, de verdad, que el VAR está desnaturalizando, lo repito. Por favor, vamos a recoger firma, lo que sea. Hay que quitar el VAR, hay que quitar el VAR. De verdad, que es un pegotequillo. Que le meten un guato equipo y te pone triste y luego se lo quitan. Y ahora que te tiene que poner alegre después del palazo que te ha llevado. Que no, que no, el VAR no. Estamos involucionando. En el siglo XXI decían que los coches iban a volar y la gente va en patinete. ¿Habrá un vehículo más ridículo que un patinete por mi madre de mis armas? ¿Dónde va? ¿Dónde va si tú pesas 115 kilos como yo? ¿Dónde va tú montado en el armatote ese ridículo? Un viejo de canillo con dos ruedecitas así. Y uno con un casco con un pedazo de cabeza que el casco le queda. Y va el colega por el que es ridículo. ¡Ándame por favor! ¡Cómprate una moto mínimo, coño! El VAR, el patinete, que vamos para atrás. Pero menos mal que hay programas como el show del comandante Lara que todavía hace que mantengamos la esperanza de evolucionar. Señoras, señores, comienza el show del comandante Lara. ¡Vamos allá! Fuerte el aplauso, por favor, para el maestro de ceremonias del programa, don Davía Gallardo y Martínez Pormumá. Fuerte el aplauso, sí, señor. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Andalucía! ¡Buenas noches, comandante Lara! Davía Gallardo tiene un patinete. Solo me he caído una vez. Y se cayó una vez. Escúchame, toda la cara allá abajo que lo vi. Un tío ya, un tío talludito, talludito como David Gallardo. Pegó un batacazo, no había toda la boca. Había un agujero, la rueda pequeñita. Un agujero, claro. ¿Te has visto la ruedecita que tiene un patinete? Es ridículo, Quillo. Pero yo no vengo a pedir el cierre de los bares, Luis. Ah, del... Del VAR, el VAR. El otro no, ¿no? Del VAR se puso contento porque habían tirado los cubatos para arriba y la rueda lo energó. Eso sí, es verdad. No, te veo muy nervioso. Estamos en época de Mundial y te veo muy nervioso. Cuando llega el Mundial, tú eres insoportable. O sea, le has echado una bronca a los comentaristas. Te he estado viendo en Twitter. Sí, he estado viendo. Te da mucho coraje los comentaristas. Sí, porque mira, de verdad, lo digo también. Lo digo, lo estará viendo los comentaristas. Los que están al lado, porque está el narrador, que el narrador, bien, el narrador se dedica a decir balón para Paco, Paco se la echa a Sánchez, Sánchez a Manolo. Esto está bien. Pero el que está al lado, el que está al lado tenía que ser cortito y al pie. Decir cositas que están ocurriendo en el campo. Pero no, el que está al lado se pone a decir un montón de tontería. A mí me da coraje, te raya la cabeza. Te está viendo un partido con un tío que está diciendo en 1984 México tenía el mismo plantel que tiene ahora Polonia. ¿Qué está diciendo? Esas estadísticas ridículas, ¿eh? Está viendo un partido y te está diciendo el tío que tiene poesía en los pies un jugador de Arabia Saudí. ¿Cómo va a tener poesía en los pies? Un jugador de Arabia Saudí. Eso no puede tener poesía en los pies. Que lo he escuchado yo, un tío que decía eso. Y decir que jugador, no sé qué, los intercambios que hace, una tontería que empiezan a hablar y te rayan tela. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el campo. Que yo Paco se la echa a Manolo, que bien ha centrado Manolo y cómo ha rematado Antonio. Qué pedazo de pará hecho Sánchez. Eso es lo que hay que decir. El narrador ideal, o sea, el comentarista ideal para ti para un partido de fútbol sería, por ejemplo, el tipo argentino, ¿no? El de los narradores argentinos, sí. Hay uno al lado que habla 10 segundos. Esa es maravilla. A ver, te hago la relación y tú haces el de ese. El balón lo lleva a Manolo, lo va a tocar por la derecha, lo toca Juan, Juan busca a Bernardo, sale por la línea de fondo. Trenzaron una buena jugada. El equipo está llegando con peligro y con esa actitud puede ganar el partido. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Por qué? Porque han hecho una jugada, están llegando y pueden ganar el partido. Pero no diga que en 1919 Chile tenía un equipo parecido al que estamos viendo ahora. A mí qué me importa, Chile, desde 1919, chiquillo. O que me importa. Escúchame, de verdad, que lo dijo el otro día. El otro día dijo el comentarista que el entrenador de Arabia Saudí va dos horas al gimnasio cada día. Eso no lo sabe ni la mujer del entrenador de Arabia Saudí. Y lo sabe un comentarista. A mí qué me importa que el entrenador de Arabia Saudí vaya dos horas al gimnasio. A mí lo que me importa es que marque un gopaco. Hasta aquí mi comentario del Mundial. Sí, hasta ahí la euforia del comandante Lara. Nosotros somos más del fútbol de antes, posiblemente. Y sin bar, y sin bar. Y sin bar, nuestro bar es otro. El bar con B, es el bueno. Exacto, es el bueno. Y lo que tenemos en la retina y tenemos memoria es de recordar unos pedazos de goles y unos pedazos de jugados. Porque el fútbol de antes era mucho más chulo que el de ahora. Y ya está, y lo seguiré diciendo, que me están quitando las ganas del fútbol. Pues no, tranquilo, porque todavía quedan... Porque yo veía a tíos como el que va a salir aquí ahora al escenario. Y yo flipaba. Y había comentaristas que decían, balón para Paco. Y se acabó. Y no decían, no sé qué, porque la madre tiene mecha. A mí qué me importa que la madre de Paco tenga mecha. Pues ya está. El invitado de hoy se llama... ¡Vamos allá! ¡Diego Tristán! ¡Claro que sí, Diego! Los magos del balón. Benji, Oliver. Señor de campeón. Benji, Oliver. El fútbol es su pasión. ¡Maravilla, maravilla! Mundialista, Diego Tristán Internacional. A mí este tío me ha hecho disfrutar mucho. A lo mejor esto fuera de contexto lo escucha uno y dirá... ¿Qué hizo este tío con Diego Tristán? Me hizo disfrutar mucho. De verdad lo reconozco que no es Joana. Porque dice, bueno, es cabrino de Diego Tristán. Que yo veía en la tela a Diego Tristán cuando estaba en el Deportivo de la Coruña, en el Mallorca, Pichichi, que fue de la Liga Española. Y tú lo veías arriba y hacía cosas maravillosas. Metía unos pedazos de goles, hacía unos regates maravillosos, hacía unos controles espectaculares. Internacional con la selección española en Corea y Japón. Pues sí, señor. Vamos a darle otro aplauso a don Diego Tristán. ¡Leyenda viva de nuestro fútbol! Y colaborador de Canal Sur Radio. Y Canal Sur Televisión. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y buenas noches por todo lo que pueda dar y que pueda dar a vosotros. Y con este señor al lado ya estoy temblando antes de arrancar. Ya me ha dicho antes de empezar que me retiré en el Cádiz. Es la mácula que tiene. Es Cachondeo, lo sabe. La gente de Cádiz sabe que esto es Cachondeo siempre. Que yo, mi compadre Yuyu está ahí. Pero que el tío no vea en el Deportivo de la Coruña, en el Mallorca. Liborno, West Ham y Cádiz. ¡José Guerrero Yuyu! Guantes de boxeo, por favor. Está a punto de comenzar el ring. Ahí viene otro del Cádiz. ¡Otro del Cádiz! Hola, grande. Nos están invadiendo. ¿Qué tal? Ahí el Luis que ha soltado la guasa a Yuyu. El mejor equipo donde podía haberse retirado a Diego. Hombre, freidores de choco y el doble ahí y tela. Hombre, ahí la gente que le gusta a los buenos se retira ahí. Hombre, el cazón era dos huevos y esas cosas claras. Fíjate, el Maico González. ¿Dónde iba a cabo a mío? Ahí me callo, ahí me callo, por favor. Ahí muero yo con Cádiz. A ver, Diego Tristán, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces? Aparte de trabajar en Canal Sur Radio y Televisión, ¿qué crees de tu vida? Muchas horas, eh. Canal Sur me está quitando... Hombre, eso... Me está absorbiendo demasiado. El fútbol es el fútbol. Explotado, explotado. El fútbol es así. Bueno, ahí andamos, ¿no? Me he llevado mucho tiempo en el pueblo, con el equipo del pueblo, después de retirarme y ahora, pues este año ha salido lo de Azón, ha salido... Ya con Canal Sur llevo un par de años y, bueno, vivir otras experiencias y a ver si puedo aprender a hablar menos y que la gente escuche más. Sí, señor. Oye, a ver, esto de ser comentarista, al final cuando un futbolista se retiraba... Ah, está comentando el Mundial ahora en Catar Sur Radio. Antes montabais la tienda de deportes los futbolistas, ya no, ya, pues al mundo de la comunicación y, mira, Joaquín, el mundo del espectáculo también. ¿Tú eres un poco atrevido a la hora de montarte en un escenario como este o vienes asustado un poco? No, Joaquín es amigo mío, pero no tengo el don de que pueda tener Joaquín. Bueno, pero hoy, ¿has leído el guión? No, ni quiero. No, te vas a enterar, porque vamos a comenzar ya con nuestra radionovela en el día de hoy, la primera. A ver, la radionovela es venezolana en el día de hoy, ¿eres capaz de hacer acentos diferentes? Sí, tal vez, el fútbol te ha ocurrido. Ahogar en el Liborno, ahogar en el West Ham, algo de italiano y algo de inglés, tiene que saber. Vale, pues tiene que ser venezolano. Claro, lo que pasa es que es venezolano. Hablar italiano no vale nada para... Ahogar algún partido amistoso con un equipo venezolano. Bueno, vamos con la radionovela venezolana Sin goles no hay paraíso. Con la participación de José... José, tú vas a ser Armando Guerrero, el presidente del Verder Brenes. Vale. Luis Lara va a ser Luis Miguel Larotti, entrenador argentino del Casariche 04. Todos somos venezolanos menos tú, Luis, que eres argentino. Charo Pérez es Emilia Charini, la directora deportiva del Casariche 04. El jefe de deportes de Canal Sur Radio, Eduardo Gil, será Eduardo Giletti, director deportivo del Verder Brenes. Diego, tú vas a ser Diego Tristansen, el presidente del Casariche 04. ¿De acuerdo? Tú vas a ser el presidente. Y Vicente Ruidos va a ser... ¿Qué te queda? Un guión, por favor, un guión para Diego Tristansen. Ah, que ahora viene para afuera uno de los protagonistas. Nos quedan todavía más gente para completar al equipo. A ver, Vicente Carrascosa es Vicente Ruidos. Es el segundo entrenador del Casariche 04. Y Carlos Sánchez Granadero es Ildefonso Medina, que es el preparador físico del Casariche 04. Así que comenzamos nuestra radionovela. Ahí tiene ya su guión Diego Tristán, en directo en Canal Sur Radio, desde el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Vamos con el show del comandante Lara y la siguiente radionovela. Cuando de repente comenzó a llover. Dos equipos de poblaciones vecinas se disputan la hegemonía del fútbol regional. El Werder Brenes de Teguizualpa y el Casariche 04 de Chiapas. Tegucigalpa, vaya también yo. Este último harto de perder siempre decide hacer fichajes para cambiar el rumbo del equipo. El Casariche 04 presenta a su nuevo cuerpo técnico para la temporada. En el capítulo anterior... ¡Ay, se le ha caído! A Lara se le cae yo. Señor Eduardo Guiletti, llevamos 11 años seguidos perdiendo contra nuestro eterno rival, el Casariche 04 de Chiapas. ¿Es venezolano? Es venezolano, esquina de Cuba. Es que yo no lo sé a dónde. El club ha hecho un gran esfuerzo para traerlo y ayudarnos a hacer un equipo competitivo. ¡Ja, ja! ¡Muy buena! Señor presidente, le aseguro que este año haremos un gran equipo. Tengo fichados a unos jugadores que nos llevarán a los más hartos de la competición. Mientras tanto, en el Casariche 04 de Chiapas... A ver, señora Charini, quédese con la copla. Prefiero bajar de categoría antes de perder con Taber de Brenes. ¡Ay, qué voz! ¿Qué voz tiene usted? Lo sé, señor presidente. Cualquiera le aguanta si perdemos. Bueno, a lo que iba. Ahora, que se ha jubilado nuestro entrenador y hemos fichado a otro. Es argentino y se llama... Es Alberto Laroti. ¿Laroti? Sí, sí. No me suena de nada. ¿Cómo que no? ¿A quién ha entrenado ese señor antes? A nadie, a nadie, a nadie. Pero en el PC Fútbol siempre ganaba la Liga. Y es el único que hemos podido fichar con nuestro presupuesto. Aquí se lo presento. Buenas tardes, Bresi. Y me encuentro resultante de emoción, bonita oportunidad que me brinda vos. Y estoy seguro de que con la variante táctica y la concatenación litúrgica de los resultados, lograremos un equipo compacto, sufridor, verde, sostenible y resiliente. Chari, por favor, ¿qué ha dicho este hombre? Pues que estaba muy contento y... ¡Uy, lo que nos espera! Capítulo 561 de... Sin goles no hay paraíso. Guiletti, quiero conocer a los nuevos fichajes. ¡Muy buena! Pues mire, lo primero que hemos reforzado es la portería. Menos mal, porque el anterior no paraba ni un taxi. No paraba ni la alarma del móvil. Nuestro nuevo portero se llama Milinko Paralotov. Es ruso y llega procedente de Ibiza. Ah, me gusta. ¿En qué equipo jugaba en Ibiza? ¿Equipo? No, 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 que va... Era portero en una discoteca y no se le colaba a nadie. Un auténtico crack. Ya tenemos portero. ¿Quién más? Pues a un central griego que se llama Partos Crismas, conocido como el Cascanueces Esalónica. Mientras tanto, en el Casariche 04... Señor presidente, el nuevo entrenador quiere presentarle a algunos miembros de su equipo técnico. Venga, perfecto, que estoy deseando, estoy deseando conocerlo. Bueno, Preci, nuestra red de conocimiento y el virtuosismo chauvinista de los miembros de mi equipo abastecen al club de una experiencia desacervada. Yo lo traduzco, yo lo traduzco. Dice que su equipo técnico es la caña. Más o menos. Bueno, no diga eso y no se enrede tanto. Que ha hecho que es más artible que... Bien, a ver, Preci, le presento a mi segundo entrenador. Se llama Vicente Carrascoza. Lo mejor que tiene es el pelo. Claro, claro. Pero es el hermano de mi mujer y me obliga a traerlo. Hola. Muchas gracias por dejarme estar acá. Para mí es un placer. ¿Sabe usted a qué hora hay recreo? ¿Qué recreo ni recreo? Aquí no hay recreo. No le haga caso, Preci, mi cuñado tiene carencias psicoconstructivas profundas. ¿Que tiene qué? Carajote, que es carajote, ha dicho. Vamos. Le presento a nuestro preparador físico, que es Ildefonso Cabrales, sargento de la Legión, que se ha traído la cabra y nos está dejando el césped perfecto. A sus órdenes, mi presidente. Aquí, señor Ildefonso, para servirle a Diosito y a usted. Te aseguro que el equipo estará al 100% para afrontar la liga o para conquistar y libertar, lo que usted prefiera. Espléndido alguien con garra. Este es mi equipo de trabajo, Preci. Auténticos profesionales que llevarán al club a lo más alto de la tabla. A mí la tabla me da igual. Lo único que quiero es ganar del Verdebrenes. Mientras tanto, en el Verdebrenes... Para el centro del campo hemos buscado un perfil de corte defensivo, alguien hartible que corte el juego rival. Hemos fichado al jugador coreano Kun Nha Do. Y para acabar con nuestra falta de gol... Hemos sondeado el mercado buscando a un killer, un animal de área. Alguien con capacidad de meterlo todo en cualquier momento. Hemos fichado a Jordi, el niño payo. El niño payo, reno más. Continuará. Waco, 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 waco. waco, 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 waco Fútbolistas o ya cuando se corta la coleta no. Tú no dices un extorero. Siempre extorero. El maestro Colo Romero siempre es extorero. Siempre es un extorero. Rafael de Paula siempre es extorero. Y a los futbolistas le ponen exfutbolistas, ¿verdad? No debería ser así, ¿verdad? ¿Extorero no existe? No. Pues nos quedamos con la entrevista de Marta Genavarro. Y si tú eras tintor, ¿ahora qué eres? ¿Un extintor? Marta Genavarro y Diego Tristán. Bueno, Diego, lo primero, ¿se es exfutbolista? ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo te sientes? Bueno, eras jugador de fútbol. Ahora pues tengo un micrófono, me dedico a la televisión, voy en otras facetas de la vida. Pero bueno, es futbolista siempre se ha dicho y no es tintor, como ha hecho el comandante. Y además futbolista desde muy chiquitito, porque tú empezaste en la cantera, ¿verdad? Desde muy chiquitín. Y me han dicho que te pregunte desde la cantera, desde el Betis, ¿qué te pasaba a ti con la tiendecita de Rosy? Bueno, ahí sigo viendo. La verdad que son grandísimos recuerdos. Y años que pasan, bueno, venden la lotería del Argabeño, por si alguien no la tiene, que vaya y la compre. Que vaya y la compre. Pero cuéntame, al que no lo sepa, que tiene la tiendecita de Rosy, para que tú estés enganchado. ¿Cuántos años lleva yendo, Diego? Bueno, yo y el resto de compañeros. Todos los que estábamos a nivel de cantera, desde yo fui en el Betisbet, pero todos los que estamos allí, pues hemos pasado por allí, hemos tenido una gran vivencia. Después de entrenar, bocadillos, refrescos, botellitas de agua, no se podía beber nada más. Hombre. Bueno, y hablando de beber, también me han dicho, verás que tengo una documentación muy exhaustiva en el programa de hoy, que creo que eres el único español que pone un bar para poner la cerveza más cara para que la gente no vaya. No te preocupes. ¿Por qué? Porque se llama No te preocupes. Ah, que se llama No te preocupes. Digo, bueno, yo preocupada, preocupada. Se llama No te preocupes. Cuéntame eso, ¿cómo se te ocurre poner un bar con la cerveza más cara para que la gente no vaya y encima ponerle No te preocupes? Por si venías tú y venía alguien más, pues lo pasábamos de arte y poco más, pero necesitamos que para mi familia, para mi gente, mis amigos, y pasarlo bien. Tú en vez de decir las redes sociales, oye, ven a mi bar, no sé qué, y dices, tú si quieres ven y si no, no te preocupes. No te preocupes siempre. Ya está, ya está, ya está. Oye, ya te digo, me he documentado, me han preguntado muchas cosas y hay como mucha curiosidad en tu trayectoria deportiva porque, bueno, has jugado un mundial, que ahora estamos en un mundial y tú has estado ahí. Sí, tuve la suerte de hacer bastante o algunas cosas bien y tuve la suerte de poder ir a un mundial y de lucir la camiseta de la selección española, que como ya le he dicho a todos los compañeros de Canal Sur, es lo más grande. Todos los países defienden a sus selecciones, menos a España, que defienden al Madrid, al Barcelona, al Betis, al Sevilla. No, primero España, después vienen los equipos. Bueno, ¿y qué es lo más curioso? Porque yo es que nunca he estado en un vestuario futbolístico. No sé si habláis de la bolsa. No te lo garantizo, no te garantizo que te lo pases bien. ¿Se puede contar algo de lo que se habla en un vestuario? Bueno, al final hablas del día a día. Es como lo que puedes hablar tú o con los demás compañeros de Canal Sur o de una entrevista o de cualquier otra cosa. Y lo mismo hablamos en el fútbol, hablando del rival, hablando de lo que sucede y de lo que puede suceder en el terreno de juego. Y tus cosas diarias, cotidianas del día a día, que al fin y al cabo es tu compañero, es tu amigo, es con el que convives, con el que estás más horas de tu día a día. Y al final hablas de casi todo en la vida. Bueno, después, es que ha hecho muchas cosas, Diego, vamos a ver. Tienes un bar, has sido futbolista y has sido o eres presidente del club de fútbol de la Algaba. Bueno, presidente no. Era presidente y ya soy entrenador. Ah, era entrenador. Ya tampoco soy entrenador, me han echado. Descendí al equipo, al final ahora soy vocal octavo de la Junta Directiva e intentar ayudar a mi pueblo, que al fin y al cabo he estado con ellos 10 años y hemos intentado crecer en niños, en volumen, que todo vaya a lo mejor posible y que los niños de mi pueblo hicieran deporte. Al fin y al cabo, para mí era un adjetivo principal cuando me fui de la Algaba desde pequeño y hemos intentado echar una mano. Y bueno, hasta el punto que un día te pidieron que les dieras una charla a los niños en el vestuario. Bueno, alguna que otra he dado. Alguna reña que otra también he dado. Y me he reído con ellos y he peleado. Pero bueno, es igual que lo mismo que te he comentado antes, ¿no? Igual que el día a día, igual que en cualquier, en casa, en el vestuario, con la familia, con la mujer, los niños, tus padres. Bueno, al fin y al cabo es algo cotidiano y que te tienen que aguantar de todas formas. Claro. ¿Y qué te preguntan los niños? No sé, ¿te preguntan por los árbitros? ¿Te preguntan por algún partido en el que hayas estado? ¿Alguna anécdota? Bueno, al final, como todos los niños, el que no te conoce, porque ahora lo más gracioso de muchos padres me dicen, ¿verdad, una foto conmigo? Pero si tú y yo no me conoces. Es muy chico. Sí, hace 20 años que yo jugaba y tiene 10 años. Pero bueno, es ley de vida, ¿no? Ya es para mí un placer y un orgullo que ir por la calle y que los niños y los padres y todo el mundo se pueda acordar de lo que hemos hecho dentro de un terreno de juego y me siento súper orgulloso. Luego, a partir de ahí, pues intentar seguir haciendo cosas para que el fútbol pueda estar consciente siempre. Claro, también te digo una cosa. ¿Tú con qué edad te retiraste? Yo me retiré joven, con 33. Ya lo han comentado ellos. Ya lo han comentado ellos, ¿no? No le he echado cuenta. Del Cádiz. Ah, que tiene la espinita ahí un poquito. Y al final yo la tuve personal porque yo para mí era un orgullo y quería jugar en un equipo como el Cádiz que siempre me ha gustado muchísimo y me dio muchísimo pena ese año de ir y descender al equipo pues es algo que nadie quiere. Al final pues me hace pensar en la retirada y así ocurre. Pero vamos, también te digo una cosa. Todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando nos dicen que nos jubilamos a los 33 y felices de la vida, también te lo digo, ¿no? O quedas a cosillas. Bueno, al fin y al cabo siempre quieres estar en un vestuario, siempre quieres estar más tiempo y jugar, entrenar. Al final es lo que has hecho desde muy pequeño y es lo que uno quiere tener o alargar el máximo tiempo posible. Hay muchos excompañeros que siempre te dicen todos los que han jugado antes que yo, no te quites nunca, no te retires, que sea el fútbol el que te eche. Igual le digo yo a los chicos que vienen ahora, igual que les va a ser a mis hijos o a cualquiera, que sea el fútbol el que te eche, no te vayas tú. Bueno, Irene, no te preocupes, ¿tienes algo futbolístico? El nombre, te pones un poco. El nombre ya es futbolístico. El nombre futbolístico, no te preocupes. No te preocupes de lo que suceda, no te preocupes si ganas, si pierdes, si la pierdes, si le quitan el balón, si te pone el entrenador, si no te pones. Son muchas facetas dentro del fútbol que van incluidas en el nombre. ¿Y tú cuándo has sido la última vez que te has preocupado viendo un partido? Así que te da ahora con la selección o qué. Bueno, ahora ya más como comentarista, igual un poco más, pero sobre todo me he calentado muchísimo como entrenador. Del equipo de mi pueblo es donde más he sufrido. Como jugador me he disfrutado muchísimo. Como entrenador se pasa mucho peor. Bueno, a ver, tú eres de la generación Oliver y Benji y has tratado también con padres de niños que juegan al fútbol. Mi pregunta es, ¿qué es más duro? ¿Crees tú atravesar el campo de Oliver y Benji o tratar con los padres de los niños que juegan al fútbol? Bueno, desde aquí es una pregunta muy buena, porque aparte es para enseñar a todos y al fin y al cabo, pues no acaban de ver que el fútbol hasta ciertas edades es un deporte para practicar, para divertirse, para que los niños jueguen, para que sean compañeros, para que sean solidarios, para que se junten con otras amistades. Por lo menos esa es mi idea. Al final así lo he hecho transmitir o lo he hecho ver en mi pueblo y bueno, pues al final de tener esa cantidad de niños, pues que cada año te puedas juntar con niños nuevos, con amigos nuevos, igual que en el colegio. ¿Cuántos niños tenéis? A día de hoy tenemos 420. ¿420 y pico niños? Y el 90% todos del pueblo, ¿no? Por ejemplo, para mí eso es el mayor orgullo que me puedo llevar. No sabía yo que en la Algaba había, pero 400 y pico niños que les gustara jugar al fútbol, eso es un exitazo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ha trabajado para ello. Y te han ayudado a conseguir eso. Y en el día a día, pues, el trabajar y el ser consciente y buscar la idea e intentar que fallar menos posible, aunque hemos tenido mil errores como cualquier otro más, pero hemos intentado que el niño se quiera creciendo y bueno, ahí seguimos. Totalmente. Bueno, Diogo, ¿tú eres de... ¿Te gusta la música? Bueno, la música te gusta, seguro. ¿De qué tipo de música eres? Porque mira, te digo una cosa, vamos a anunciar ahora una actuación musical y creo que te va a gustar. Te guste lo que te guste, yo creo que te va a gustar. Si te has enterado de todo antes que yo. Claro, es que tengo fuentes, tengo fuentes. Escúchame, fuentes de Andalucía. Dime, dime, tú dime qué tipo de música te gusta y yo te pongo una actuación que haya ese tipo de música. Fíjate, fíjate el poder que tengo yo en Canal Sur. ¿Qué te gusta a ti? Mira, mira, además si decimos música, maestro, igual hasta suena algo. O algo, ¿cuál es un Sevilla? Sí. Venga, dale, dale. No, no, yo me... Sevilla tiene un color especial. ¡Olé! Sí, malísimo. No, no, yo qué giro me gusta. Me sigo oliendo azar. A ver, las palmitas, ¿no? ¿Una palma o algo? Venga, vámonos. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo azar. Me gusta estar con mi gente. Bueno, bueno, un aplauso, por favor. Esto sí que no me lo esperaba yo, Diego, además sorprendido. Pues mira, te voy a decir una cosa. Vamos a levantarnos porque a lo mejor, a lo mejor le estás quitando aquí el puesto a nuestro siguiente compañero que le vamos a dar un súper aplauso a Abraham Sevilla, por favor. ¡Olé! Ponte en medio. Escúchame, bueno, ¿cómo has visto aquí las dotes musicales de Diego? Hombre, agradecido por la canción que me has dedicado. Yo también soy Abraham Sevilla. Entonces, pues, todos tenéis un color especial aquí en la radio. Estaba todo pensado, estaba todo pensado. Y el público también tiene un color especial. ¡Fuerte aplauso para el público! ¡Hola! Si no, se nos duerme, ¿eh? Bueno, Abraham, ¿qué nos vas a tocar musicalmente, musicalmente? Mira, yo voy a contar la historia porque os he estado aquí escuchando un poquito a ustedes y yo quería deciros que Elton John es muy amigo mío, viene a Sara a veranear y lo conozco de ahí. Entonces, él tiene una música que a mí me gusta mucho y un día le dije, Elton, ¿por qué no me dejas la musiquita que tú tienes, que yo le voy a hacer unas letritas, porque es que yo ya tengo una edad que es que el reggaetón no me gusta, ni me gusta el... me gusta el requesón. ¿Tienes una edad o dos? Dos edades tengo ya. Entonces, a una generación ya de 40 para arriba, el reggaetón... y de 30 también. Total, que había cantado una canción que no me guste el reggaetón, que no había escuchado el reggaetón. Bueno, no la vas a cantar solo, ¿no? Vamos a presentar, a ver con quién vas a cantar. Pues eso, la canción del Toñón es un dueto, entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Reyes, por favor. Bueno, pues con Abraham Sevilla y con la Reyes de Cádiz os dejamos. Vámonos, Diego, tú que tengo bien. Reyes de Cádiz y Cádiz y Cádiz Somos de Rolling Stones De Cádiz y Cádiz y Cádiz De Cádiz y Cádiz Los Beatles Nuestra referencia Somos dos hijos al mundo Con el franza pa' crecí Yo con la llana en su fin Vivía escuchando a los dos Y a la gran lina se amó Que buenos tiempos Música de verdad Con alma y con paz Que buenos tiempos Que buenos tiempos Entiendes mejor Porque jamás Jamás Me gustará el reggaetón ¿Cómo vas a comparar? Porta de la concaviera Porta de la concaviera Reyes de Cádiz y 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 Cád Por eso jamás voy a escuchar. Te entiendes mejor, ¿por qué no? A escuchar reggaetón. No escucharé reggaetón. No escucharé reggaetón ni en el más loco de mis sueños. No escucharé reggaetón. Aunque me den no le das de oro. No escucharé reggaetón. Se podrá derretir el polo norte, pero no. No escucharé reggaetón. Prefiero volver al pasado, pero no. No escucharé reggaetón. Tendré que irme de la disco, pero no. No escucharé reggaetón. ¡Viva el flamenco! ¡Vaya pedazo de voz, Reyes! Abraham Sevilla, ¿qué tal? Pues ahora con ustedes el artista de reggaetón, Luis... No, broma, 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 broma. La música de antes sonaba diferente, ¿verdad? Pero yo creo que no es de antes. En realidad no se acompaña siempre. Pero bueno, Abraham, te veo ahogado. Lo que no puede ser es que hace 10 años para atrás los Beatles molaban y ahora ya los Beatles no molan. No es que no molen. Eso no puede ser. No es que no molen. Es que es la culpa también la tenemos los padres que le ponen más niños reggaetón al lugar de los Beatles. Exactamente. Exactamente, tú lo has dicho. Sí. Pero bueno, ahí está. Aprenderemos poquito a poco. Mientras estemos vivos, cantaremos y ya está, ¿no? Tenemos para un programa de esto. Tenemos para un programa de debate. Venga, pues nada. Además, un partido de fútbol entre reggaetoneros y no reggaetoneros. Abraham Sevilla y Reyes. Fuerte el aplauso. Auditorio Nissan, que es un partido de Sevilla. Gracias, hermano. Bueno, a ver, vamos a hablar de fútbol. ¿Dónde está Diego Tristán? Está con Jesús Márquez, el director de La Gran Jugada, el jefe de los fines de semana en Canal Subradio. Él es Jesús Márquez. Ahí está Fornido, guapo, Herculeo, Barbudo. Está por ahí Diego Tristán y el comandante Lara. Otra vez peinándote, Luis. Si es que tienes... A ver, tenemos que hablar de fútbol, porque hoy el programa es muy futbolero. Diego, por favor, acércate con nosotros. Vamos a hablar de fútbol. Jesús, tú prepárate. Te has dado un guión que no has leído, ¿verdad? No. Bien, prepárate porque esto... ¿Cómo es Diego Tristán como comentarista deportivo? Bien, bien, se ha ido soltando, ¿eh? A mí me ha sorprendido. Lo estamos formando, ¿eh? Estamos ahora mismo para... Somos como la cantera y yo creo que ya puede ir perfectamente de gira con Luis Lara todo el verano. Lo hemos preparado y ahí lo lleva. No te preocupes. Está preparado, ¿no? Para el tema. Venga, venga, pues a ver. Un visionario, ¿eh? Vamos a comprobar. El primer jugador con VAR. Yo necesito a Charo Pérez también para participar. Necesito a todos para que el guión continúe su curso. Calambres. Bueno, vamos a... A ver, los futbolistas nunca decís nada interesante, Diego. Cuando dejáis de ser futbolistas es cuando mojáis de verdad y decís las cosas. ¿Por qué a la hora de la verdad todo es... El fútbol es así, once contra once... Bueno, bueno, sí, bueno, sí, ya veremos. ¿Cuántas veces has dicho bueno, sí, eh? Bueno, bueno, sí. Bueno, la verdad que sí. Pero bueno. Bueno, sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué os retiráis y entonces cuando empezáis a piar y decís, ese no es un flojo, ese no tiene calidad, ¿por qué? Bueno, intentamos mojarnos un poco, ¿eh? Pero al final y al cabo te mojas un poquito más que cuando estás en activo. Al final, claro, se trata de defender un poco al compañero, de estar en sintonía. Corporativismo, claro. Y vuelvo a la misma frase. Sí, ya vemos, no sé. Sí, ya veremos. La semana que viene hoy ganamos. Hoy nos han partido toda la boca. Pero bueno, también es el buen periodista que te saque una buena declaración, ¿no? Ahí sí, ahí sí. No, Jesús, eh, David, Luis, no, hombre, no. Corporativismo también. Muy bien, muy bien, Charo, muy bien. Hombre, nosotros le metemos los dedos. Otra cosa que no es... Hombre, mete los dedos, qué bonito es esto. Sí, 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 hasta el fondo, además. Bueno, ya, ya. Bueno, y si hablamos, imagínate, Luisito, y si habláramos en nuestras situaciones diarias, en nuestra vida cotidiana, si habláramos recurriendo a los tópicos futbolísticos. A ver, cualquier escena cotidiana en nuestra vida sonaría así. Sonido, ambiente, fútbol. Gracias, Javier Reyes, Rafa Jiménez, Paco Estrada, Alberto Ortiz. Porque ya estamos imaginándonos que estamos en cualquier campo de fútbol de Andalucía. Y entonces, vamos ya con la conexión. El jefe de la gran jugada. Ya puede leer, ¿no? Ya puede leer directamente adelante, Jesús Márquez. Y vamos ya con la conexión en directo de la jornada. Estamos en la casa de los Fernández García. Ella se llama Maribel y tiene 42 años. Él se llama Manolo y tiene 49. Más datos, Luis Lara. Sí, compañeros, recordamos que Maribel ha cedido todos los derechos de sus conversaciones privadas. Ella se descargó una aplicación gratuita en el móvil y le dio a aceptar sin leer lo que ponía. Y es que cuando algo es gratis, recuerda que el producto eres tú. Pues tenemos todos los derechos para conectar con el micrófono de su teléfono y saber qué está pasando. Con el próximo vídeo que descargue Manolo de... Aquí viene el porno tube. No sé lo que es, de verdad. El porno tube. Porno tube. No sé quién lo ha visto. Se está haciendo el tonto. Él no entra. Él no. Podremos conectar incluso con su cámara, Luis. Claro. Lo malo de meterte en porno tube es tener que manejar el ratón con la izquierda. Ahí está. ¿Y qué pasa con la derecha? Está en el joystick. Sigue. Venga, vamos. Adelante, Luis. Perdón. Pero por ahora lo que podemos es oírles. Se oyeron cuatro segundos de jadeos, un grito y ahora están discutiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, sonido en directo. Vamos con la gran jugada de la noche. Por favor, Manolo, por favor. Hay otro gatillazo. La verdad es que me tienes contenta y no sé qué hacer contigo. No das una desde que empezó el Mundial. Te pegas toda la tarde bebiendo cerveza, viendo los tres partidos seguidos, desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche. Bueno, sí, no. Pero recuerda que cada partido es un mundo, Maribel. Y lo importante es seguir trabajando, que solo es la pretemporada. Solo. Trabajando, trabajando, pretemporada, partido a partido. Pero, pero, ¿cuánto trabajo te hace falta, Manolo? Llevamos 20 años de matrimonio, hijo mío. Pero, Maribel, esto no acaba. Hasta que el árbitro nos pita al final, el partido no se acaba. Vamos a ver, vamos a ver, Manolo. Que tú terminas en el calentamiento. 20 años, 20 años y casi nunca te pones el mono de trabajo, Manolo. Maribel, no seas así. Como es. Cada partido es un mundo. Y en un derbi puede pasar de todo. ¿No lo has visto ya mil veces? ¿Derbi? A mí no me hables de derbi. Derbi es el que voy a jugar yo con el vecino, ¿sí? Con el engongo muta a mí. Como siga sin derbi, hay que ir más caliente que un flamenquín. Maribel, recuerda que es un punto y que no es rival pequeño, Maribel. ¿Qué no dices? Sí que lo hay, Manolo. El tuyo es un rival pequeño. Manolo, y además arrastrándote por el campo. Bueno, Maribel, sí, ¿no? Ya veo con muchas ganas. Me entendéis, ¿no? Me entendéis. Uno siempre. Dale vuelta, dale. Pasa la hoja. Uno siempre sueña con llegar hasta aquí. Y yo siempre salgo a ganar. Luis, siempre salgo a ganar. Que no, que te he dicho que no, Manolo. Que las finales se ganan, no se juegan. Es que esto no me habría subrayado a mí. Hay que subrayártelo, Manolo. Está leyendo lo de otro. Está fuera a juego, está fuera a juego. Cuando la pelota no quiere entrar, es que no entra, Maribel. Tú te estás cachondeando de mí, ¿verdad, Manolo? De mí y de toda la afición, Manolo. Yo no hablo nunca de los árbitros, Maribel. Es un fantoma del juego. Mira, me temo que voy a tener que fichar por otro equipo, Manolo. Maribel, los penaltis son una lotería. Deberíamos ir partido a partido, siempre. Mira, Almeno, Almeno pelea por la permanencia, Manolo. Te doy cinco, cinco minutos de descuento. Así que, véalo seguro y vete bajando a pie de campo. Maribel, si no funciona, vamos sin prisa. Partido a partido. Manolo, déjate de rollo, Manolo. Que después del gatillazo vas a querer que cantemos el himno. Estás destituido. Enorme, muy bien, Charo Pérez. Muy bien, Diego Tristán. Muy bien, Jesús Marquez. Muy bien, Jesús Marquez. Estar aquí es un sueño, un sueño hecho realidad. Hay que ir partido a partido, vamos a salir a ganar. El fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol es así. El fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol es así. Fútbol, el fútbol, el fútbol. El fútbol es así. Fútbol es fútbol. ¿Cómo dice? Fútbol es así. Estilo conmigo, ve cómo sería. Fútbol es fútbol. Fútbol es así, señores. Fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol es así. Tópicos del fútbol, calambres donde no hay tópicos es en la leña con José Guerrero Yuyu y el comandante Lara. El Mundial de Qatar está siendo uno de los más complicados de todos los tiempos para acudir allí como espectador. Primero por los precios, porque allí en el Emirato los hoteles son tan caros que nada más que el que te diga buenos días, recesionistas, ya son 500 euros. Y luego por el viaje, porque aquello está más lejos que el cuarto de baño cuando te da un apretón y te crees que no va a llegar. Pero a pesar de todo eso, hay valientes aficionados españoles que han viajado a Qatar para animar a la selección española y los jugadores de sus equipos. Hoy tenemos en el show del comandante Lara a un aficionado vasco, duro donde los haya, que en las noches de más frío de Euskadi, con 6 grados bajo cero en Baracaldo, sale a bajar la basura en camisa de tiranta y chancla. Su nombre ya lo dice todo de la indiferencia que le tiene a las bajas temperaturas porque hoy está con nosotros el gran aficionado vasco Gorka, la pelúa me la chorrea. Gorka, buenas noches. Epa, ahí va la hostia. Bueno, buenas noches, Joseba Guerrero. Pues sí, he viajado al Mundial porque yo llevo el fútbol en las venas. Tu familia era futbolista, ¿no? Mi padre, mi padre era delantero centro y este hizo las pruebas para el atleti de Bilbao. Mi padre... ¿Cómo se llamaba tu padre? Se llamaba Andoni La Pelúa, me la chorrea. Pero como el apellido era muy largo para recordar, pues usaba el apellido de su madre y era conocido futbolísticamente como Andoni Gamarrategui Azpircotatea Azubelvía Gamla Marraga Aguirre Gómez Corta. Ajá. ¿Pero tu padre llegó a jugar en el atleti? Sí, mi padre jugaba aquí de la gloria, Joseba. Pero el atleti no lo cogió porque no cabía el nombre de la camiseta. Claro. En mi familia es que somos todos muy vascos. Claro. Pero animamos a España, a la hostia. A mi padre, que en paz descanse, la afición al atleti le costó la vida. ¿Qué le pasó a tu padre? Pues mira, mi padre era gran seguidor del atleti y murió en San Mamés. ¿Cómo falleció tu padre, Gorka? Pues mira, soltó un grito de ánimo al atleti y dijo, ¡Azlaaaaaa! Y no supo pararlo a tiempo y se murió asfixiado. No era bruto el padre. Tu padre era bruto entonces, ¿no? Sí, mi padre era pelotari y tenía una empresa de derribos con la mano. ¿De derribos con la mano? A puñetazos. ¿Cómo se llamaba la empresa? Se llamaba derribos a Ibalaostia. Qué barbaridad, qué tío más borrico. Oye, o sea, que entonces tú tienes raíces vasca, 8 apellidos vascos, 100%. Pues claro, mi abuelo Pachi era también escolari, cortador de troncos con hacha y cortaba el tronco subido encima sin zapatos. ¡Uf! Y un día se le fue el hacha y se endiñó en el pie descalzo y desde aquel día no le pudimos regalar nunca más unas chanclas de esas del dedo para atrás. De esa verdeíto, ¿no? Ese, con el dedo gordo, aguantarlas con el dedo gordo. Claro, porque se le iba el tope del dedo para atrás y hasta la mitad del pie. Mira, mira, y eso no se lo voy a poner. Antes del accidente… Antes usaba chanclas de esas, ¿no? Sí, le regalábamos las chanclas de esas del dedito y a partir de entonces chanclas de puente, ¡epa! Pero no se vino abajo ese hombre. Y tu abuelo materno también emigró a Alemania, ¿no? Sí, el abuelo Josu, ese tuvo que dejar Euskadi y emigró a Alemania. Mi abuelo Josu fue el que hizo el muro de Berlín. ¿Él solo? En una noche, él lo hizo. ¿Él solo en una noche? Y tardó más porque la única fuente que había para hacer la mezcla estaba a 30 kilómetros. Y claro, conforme avanzaba el muro, cada vez le cogía más lejos el agua. No son brutos ellos. ¡Qué barbaridad! Sí, no, no, en una tarde. Pero tu abuelo ya también murió, ¿no? Pues sí, murió el pobre de un empacho. ¿De un empacho? De un empacho de croquetas. ¿De una indigestión o algo? Nada, que se compró una freidora y no sabía cómo desenchufarla. Y empezó a hacer croquetas, y venga croquetas, y para ya, abuelo. Y venga croquetas, y al final he hecho croquetas por las orejas. Claro. O sea, tú has ido a Qatar, principalmente a ver a España, pero también a ver a los futbolistas de Vasco, ¿no? Nico Williams y Unai Simón. Sí, bueno, yo he decidido ir a Qatar en memoria de mi padre y de mis abuelos. Y vamos, animar a España y lo que tú dices, al Nico y a Unai Simón. Claro. ¿Cuándo tú tenías decidido ir al Mundial de Qatar desde hace mucho tiempo? ¿Que estas cosas se prevén con tiempo? ¿O te dio la pica un día y te fuiste? Mira, lo mío, te cuento, Joseba, lo mío ha sido improvisado. Yo no pensaba ir al Mundial de Qatar, pero me decidí una noche que fui a echarle de comer al perro. ¿Eso cómo es? A ver, mira, yo soy de Baracaldo, pero a mi perro Urtain lo tengo en Irún, ¿no? O sea, perdona, tú tienes el perro... Yo vivo en Baracaldo. Pero el perro no lo tienes en Irún, pero Baracaldo está aquí y Irún está a 120 kilómetros. Sí, lo tengo allí porque en Irún me sale más barato el microchip y me sale rentable, aunque tenga que ir andando a diario a echarle el pienso y a sacarlo dos veces al día para que haga sus cosas. Son 122 kilómetros nada más. O sea, ¿y tú un día fuiste a echarle de comer al perro de Baracaldo a Irún y qué pasa? Pues nada, ya estaba en Irún y como Qatar me cogía de camino, me cogía en línea recta de camino y digo, pues ya le eché cojones. Estaba la noche buena, pues seguí para adelante para ver a Leibar y me colé en el Emirato. O sea, que tú ya viste el primer partido de España contra Costa Rica, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero yo no me he vuelto todavía. ¿No te has vuelto todavía? No, no. O sea, tú… No, me he venido de Qatar para la entrevista esta. Ahora cuando acabe, ahora cuando acabe, me voy otra vez andando para allá. Eso es una caminata, hombre. Además, no voy solo porque me he ido al Mundial de Qatar con varias peñas de Euskadi. ¿Con qué peña has ido? Pues mira, viene la peña de cortadores de troncos gordos con hilo dental del Goibar. ¿Qué cortan? ¿Troncos con hilo dental? Con hilo dental. Ajá. También nos acompaña la peña de levantadores de edificios pa' barrer por abajo. Estos son de hinchaurrondos. Ajá. Y para la seguridad, pues, contamos con la peña de pelotaris de mano ancha de Amurrio, que con esta gente se viaja seguro, porque cuando tienen una hostia, visten de luto a todo el Emirato. Claro. Esta gente tiene los dedos como bollicados gordos, o sea, hostia. Oye, y tú, Gorka, siendo tan vasco y tan de allí, ¿tú no practicas ningún deporte típico de Euskadi? Bueno, sí, claro que sí, Joseba. Lo mío es el levantamiento de piedras. Yo fui un día a Gibraltar y me echaron los policías porque me dijo mi compadre Yule que no había cojones de levantar el peñón. Y me decían, suelta eso, que es de los ingleses. O sea que el levantamiento de piedras es tu vida. Sí, a mí me gusta. Me gusta tanto levantar piedras que la semana pasada el urólogo me sacó dos piedras en el riñón y le dije que me las dejara ahí. Epa, para levantarlas por las mañanas tomándome un chacoli, ¿no? Claro. Y es que a los médicos les tengo respeto. Epa, una vez me sacaron seis muelas sin anestesia. ¿Sin anestesia seis muelas? Nada, que dijo el dentista que después de la primera se le había acabado la anestesia y quería ir a por ella, pero le dije al hombre que no se preocupara, ¿eh? Como el dentista me dijo que para curar las muelas recién sacadas era bueno el frío, pues como era diciembre salí del dentista y me fui andando a Moscú. A ver, el atlético, la UEFA contra el locomotor. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia en Catar? Porque es un país que dice a la gente que hay problemas, que no hay libertades. ¿Tú cómo lo estás viendo? Estamos encantados con esta gente. Es la madre acogedora. Lo único que tiene malo Catar es que ya nos dijo un amigo nuestro de Onda Rivia, que estuvo ahí en su viaje de novios, que los bocadillos que ponen allí son cortitos. Y nos hemos venido con el presidente de la peña gastronómica, el Piquislavis de Guernica, que es el famoso chef vasco Iñaki de Chacondumio, que nos ha preparado unas bolsitas con un menú con las que dan en los hoteles. Cuando te vas de excursión, para que no pasemos hambre, encantado. Y cuando vais al estadio, ¿qué lleváis en esa bolsita? Pues mira, como el chef Iñaki sabe que los vascos somos de buen comer, pues cada uno lleva en la bolsa unas cocochas de ballena. Llevamos una hormigonera de marmitaco con papas a la vizcaína. Un bocadillo de jabalí rebozado relleno de bonito con papas porrúas. Ensalada de mollejas revueltas en morcilla de arroz. El maletero de un R5 relleno de alubias pintas con chorizo picantorro. Llevamos un palé de pulpo a la guindilla del Goibar. Y espárragos de rentería, que tienen un tamaño que los usan los mozos para jugar a los bolos. Pero eso para todo el partido mucha tela, ¿no? Bueno, eso para la primera parte. Luego picamos algo en el descanso. Y ya en la segunda parte, pues, nos comemos un marmitaco de cerdo entero con su guarnición de menudo. Medio buey a la brasa con su bañera de papas bravas con salsa chuchimirri. Y luego de pescau, nos comemos por persona un delfín en adobo. Lo rehogamos en salsa verde con cogollos de basauri. Y de postre, un mousse de Al-Max. Hombre, es que... Oye, si no, a ver quién tiene cojones de echar eso para abajo. Claro, es que después de comerse eso... Claro, es que, no vea, uno pega un eructo y provoca un tsunami en la India. Qué normalidad. Estamos en Qatar, pues, imagínate, llega el tsunami en la India. O sea, y eso coméis durante el partido, ¿no? Y como el partido ante Costa Rica acabó a las 7 de la tarde, pues, cuando salimos nos fuimos a merendar. Nos comimos unas magdalenas rellenas de costillas de novillo retinto, unos bollicaus rellenos de calamares a la riojana y su cubito de café, Euskardún, calentado en los altos hornos de Sagunto. Bueno, Gorkas, pues, no te queremos entretener más porque sabemos que te vas andando ahora para allá otra vez para Qatar y nos queremos que te coja la noche. Muchas gracias por visitar al chuve del comandante Lara y a disfrutar del Mundial. Pues nada, no hay de qué, yo sé, va, gracias a vosotros. Y ahora mismo me vuelvo andando para Qatar, ¿no? Viva Euskadi y viva España, Epa. A ver si quedamos campeones del mundo otra vez con gol de Nico Williams. Gracias y lo celebramos con una piscina llena de calimocho a vuestra salud. ¡Qué maravilla! ¡Espaaaaaa! No te vaya a pasar como todo vuelo, corta, corta. ¡Riau, riau! ¡Corka, la pelúa me la chorrea! ¡Epa, gracias! ¡Aficionado vasco! ¡Epa! ¡Suerte para España! ¡Gracias! 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 Esta noche, en el show del comandante Lara, hablamos de los pitufos. Los pitufos rojo vanoides azules de una altura de 15,7 centímetros. ¿Por qué 15,7 centímetros? Ya esa es otra historia. Su creador fue el dibujante Pierre Culliford, más conocido como Peyo. Luis Lara, voz de dibujante. Bueno, yo siempre la llamaba Anaconda, pero mi señora es más observadora que yo y le cambió el nombre por pitufo. Los pitufos habitan en el bosque en casas con forma de hongo. Son bichos vestidos con legging blanco y a pecho descubiertos menos la pitufina, única en su especie ya que son 99 pitufos machos y una sola hembra. Casi hay paridad. Han pasado 64 años. ¿Qué ha pasado con los pitufos en la actualidad? Conocemos la historia de alguno de ellos. Hola, soy papá pitufo, el líder de la secta. Estoy enganchado a los viajes del incerso y a bailar agarrados los pajaritos de María Jesús y su acordeón. Pajarita por aquí, pajarita por allá. Hola, yo soy Pitufo Gruñón. Siempre estoy rajando. Me gano la vida como diputado, ha escrito el grupo mixto. Yo soy Pitufo Fortachón. Soy el gerente de la empresa Stop Ocupación. Y me gusta el reggaetón, tón, tón, tón. Yo soy Pitufo Filósofo. Fui detenido por dar títulos universitarios bajo cuerda en la universidad, Juan Carlos I. Pues yo soy la Pitufina. Está claro, vamos. Y estoy harta de tanto pitufo. Esto sí que es duro. Imagínense, 99 para mí sola. Me cansé de tanto pitufo, macho. Así que me puse a trabajar en un woman's secret. Soy la dueña de la marca de bragas, tangas, pitufina. Comilla fina, filipina. Hola, yo soy el Pitufo, Pitufo Rapero. No sé qué pear, pero le pongo mucho esmero. A veces la rima se me hace un nudo, porque en verdad soy el pitufo tartamudo. La lista de pitufos es interminable, como el Pitufo Dormilón, que ahora es probador de colchones y diputado. O el Pitufo Bromista, actual ministro de Energía. El otro día me comí unas setas y acabé con la vida y nada. Yo soy el Pitufo Guapo. Me gano la vida como modelo de suspensorios en el catálogo del Venka, pero mi aspiración es ser presidente del gobierno. Yo soy el Pitufo ofendidito. Y esta pantomima de los Pitufos me parece ofensiva y nada sostenible. Ahora mismo voy a tuitearlo. Yo soy Pitufo Flamenco. Y te lo digo por bulería. ¡Ay, Pitufina! ¡Ay, Pitufina! ¡Ay, Arrae! ¡Papapitufo y Gárgame! ¡Papapitufo y Gárgame! Es un poco raro hablar así, Luis. De verdad, no lo entiendo. Es un poco raro hablar así. ¿Cómo? Como estamos hablando nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Me han tocado los micros o algo, ¿no? No sé el público si se puede escuchar. A ver, a ver la gente. A ver si el público puede escucharse. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿me llamo Juan? Hola, Juan. Te queremos, Juan. Hola, Juan. Yo también os quiero. Que grite el público. El público no lo sé. A ver. ¡Hola, público! Hola. Os suena un poco raro. Hola, señora. Hola. ¿Qué tal está usted aquí con los Pitufos? Muy bien, muy contenta. Nosotros también. Bueno, vamos a seguir. A ver, Calambres, rematar la sección, por favor. He elegido la sintonía del mundial, que me ha parecido un estribillo de lo más pegadizo. ¿Ve cómo es? Acá está con este. Yo creo que la gente se lo sabe ya, a ver cómo sería, a ver. Una patadita enorme, llega el momento del cine con todos ustedes, nuestro afamado catedrático Mark Lenders. ¿Te gusta el cine, Diego Tristán? Ya veo poco. ¿Cuál fue la última película que viste? No me acuerdo. ¿Joselito en las ventas? Mark Lenders te hablará de cine, seguro que esta película la has visto. Es la mágica interpretación de Mark Lenders, es el afamado, es el hombre que más sabe de cine de Canal Sur. Saludando aquí eféxivamente a Diego Tristán, nuestro invitado de hoy. Y ahí aparece, Luis, por favor, ¿puedes definir cuál es el look con el que aparece hoy nuestro catedrático? Chaqueta barroca, pantalones de batalla. Claro, ¿eh? Él es Lou Sofá de Sky Walker. Porque lleva el chaqueta. Y el sombrero mejor ni hablamos de cómo es el sombrero. El sombrero lo dejan en la puerta de Madre Coraje y no lo cogen. ¡Oleo! ¡Zasca en toda la boca! Ya se le va clareando, ya se le va clareando por aquí. Ya está teniendo ya... ¿Los micros? ¿Los de su primo? A dos bandas, juego yo. Bueno, buenas noches, su primo. El 7 es de antiguo el sombrero que es en blanco y negro. Bueno, buenas noches, su primo. Hoy, la guerra de las galaxias. ¿De cuál de ellas? Pues yo que sé, porque es más difícil seguir el hilo que a una canción de la Rosalía. La primera es la quinta, la quinta es la tercera, yo que sé. Lo que sí sé que es que lo hizo el primo Gorgue Lucas. Yo soy tu padre. Ah, no, que todavía no hemos llegado a esa parte del final. No quiero hacer spoiler, pero yo, Darth Vader, soy el padre. Tengo la voz como Joe Ekoque refriado. Llevo un casco negro y vengo a dominar la galaxia. ¿Quiere unas cuanolas? Un pistolín mejor. ¿Pistolín? El Darth Vader. Lo combaten, entre otros. Un bicho verde que tiene las orejas como un Dacia con las puertas abiertas. Y está todo fumado porque habla todo reliado. Galaxia defender, yo tener, contra el lado oscuro de la fuerza, mi pelear. Tengo láser y espada más grandes del espacio sideral, gorda también. Otro protagonista es el Luke Skywalker, un tipo bajito que se viste con un kimono de karateka, cinturón amarillo y blanco, y que se peina como Miranda, el lateral del Betis. Y a este le acompaña dos robores, el R2, D2 y el Doraito, el C3PO. ¿A quién le meto con la espada? ¿Dónde está mi nave espacial? El Yoda dice que busque la fuerza en mi interior. Y yo la empiezo a notar. Aquí está la fuerza. Uh, uh, uh. Apunta con la fuerza para otro lado. Amos lucos, que lo mismo son gases. Las cosas de la fuerza. Y entre otros majareta, más están el Chahuaca. Una mezcla entre un perro pequinés y Leticia Sabater sin depilar. ¡Uy, por favor! Asustado. Pues, pues... ¿Ha visto? Ahora el último tema que ha sacado Leticia Sabater, ¿eh? Se llama Papá Noel, lléname el tanque. Uy, ya, ya, vale, vale. Es verdad, ¿eh? Esta tía, esta tía es una misiarraca. Hay que traerla de invitada, Leticia Sabater. La fenómena. Papá Noel, lléname el tanque. No veas, Leticia. Es un billoncito. Bueno, pues, pues todos se montan en una nave espacial que se llama el Morcón Milenario y sale en busca de Darth Vader. Amo, Luke. A 200 metros toma la tercera bifurcación de la derecha en dirección suroeste hacia Tomares. ¡Qué pesado eres! Se trepeó. Que yo sé por dónde voy. Que vivo en la Argaba. Bueno. Qué emotiva y qué bonita es la película. Y su moraleja. Para ir a la Argaba, coge la carretera de Tomares. Bueno. Bueno, y si ya lo que quieres ir es a una galaxia aún más lejana, pues vete a Sevilla Este. Sí. Es otro mundo. Buena gente. ¡Vamos a Sevilla Este! ¡Vicente Ruidos, es MacLender! Y a ver, Diego Tristán, ¿cómo te lo has pasado en el programa? ¿Ya ha pasado la hora de pico? Ya nos vamos. Ya nos vamos. A ver, cuéntanos, ¿cómo te lo has pasado? ¿En serio nos vamos? Sí. ¿Tú no quieres irte? Todavía no. ¿Tú quieres quedarte? ¿Cómo te lo has pasado en el programa? No te preocupes. No te quieres quedar. Oye, ¿tú no reconoces que tenías un poco de miedo en el programa? Que sabías que esto... Pero al final te has pasado bien, ¿no? Bueno, no está mal. Por eso ya he visto a todos los que habían venido y los que van a seguir viniendo de... Bueno, pues... No, no, no. Paso por allí un rato y... Con este tipo de gente... O sea, tú quieres seguir en el programa. Tú quieres acabar el guión. Todo lo que está ahí es reserva por si... Pues no sé, si el Yuyu le daba una punzada y tenía que salir corriendo a... No sé por lo que paguéis, ¿eh? ¿Eh, Yuyu? Pero si tú quieres seguir, seguimos, ¿eh? Ha venido además gente tuya, ¿no? Ha venido tu madre. Sí. Y tu madre te ha soportado mucho. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está? Que yo la vea. Allí voy a preguntarle. No te preocupes. A ver, señora, ¿cómo era su hijo de pequeño? Súba usted conmigo. Sí, hombre, que siempre... Súba usted conmigo. ¡Un aplauso! Sí, hombre. Sí, fuerte el aplauso, por favor. Claro que sí. Venga, venga, que hay que bajar la partubina. Venga, señora, vamos allá. Madre, yo no subiría. Yo no subiría. ¿No quieres subir? Bueno, no pasa nada. No te preocupes. Bueno, pero díganos... Yo no me preocupo de nada. ¿Cómo era su hijo de chico? A ver. Bueno, ninguno había bueno, pero como este... Sí, era bueno. Lo máximo... No me ha dado ruido. Me la ha dado de mayor. Porque ya se fue de mi casa y yo tenía mucha pena porque se fue. Pero habrá viajado mucho también, ¿no? Sí, bueno, hasta el Mundial, que me fui, fíjate. ¿Al Mundial? ¿Y cómo fue aquello? A ver, ahora usted está viendo el Mundial y le recuerda cosas que vivió, cosas curiosas que le pasó allí. Para ir muy raro también, para ir muy raro. Me tocó uno raro también. No daban de comer, ¿no? En Corea, que quede a comer en Corea. Pero bueno, lo pasamos muy bien. Corea del Río, Corea del Río. Fuimos la familia, la familia. Bueno, a ver, ¿qué quiere decirle a su hijo? Ahora ya que está mediático, en la radio, en la tele, ¿qué quiere decirle? Yo, bueno, que para mí es lo máximo. Tengo tres varones. Tengo tres varones. Pero es como su Diego, como su Dieguito. Es el macho y para mí lo máximo, su madre. ¡Ole, viva la madre que te parió, Diego Tristán! Ahora sí, señores, que acabamos el programa. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. Bien. Muchas suerte y te veremos en los campos y te veremos en el Canal Subradio. Jesús Márquez, por ahí estará Eduardo Gil, David Adrón de Guevara, Manuel Sánchez Granadero, por favor, Paco Estrada, Alberto Ortiz, Marta G, Navarro, Abraham Sevilla, todo del equipo, por favor, gracias Reyes, Benaro Gallardo en los guiones y muchas gracias a todo el público de este magnífico auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, donde disfrutamos del show del Comandante Lara. Luis, despedimos. Familia, muchísimas gracias por estar ahí una semana más, el show del Comandante Lara con Diego Tristán. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.